¡Hello! Estamos aquí hoy en el abogado del tráfico y en esta demencia. Yo no sé en qué provincia, en qué lugar. Yo creo que esté como Chiriquía, reján. Yo no sé dónde es esta vaina, reján. Mira el caballo, la mitad de la calle. ¡Qué locura! Mira, ahí va esa vaina. Y el policía, el policía, el paciente no se ve. En más, ni... Ah, ya prende la siena. Y ahí va el caballo sin yo. ¡Ya es! ¡Casi le da! ¡Qué locura! Mira, ya, bueno, ya el policía se va a joder. ¿Y qué vas a hacer si te gusta ni agarra? No tiene ni las para sacar el caballo. Allá va esa vaina. Yo no sé quién lo va a robar después, pero bueno. Esa vaina pasa en el interior. Esa vaina es como un coronado. No me sé por qué es eso. Y bueno, aquí vamos con la tanda. Este man que nos trae el control con el agüita. Y allá va a salir a la culeta. ¡Qué locura! Y mira este man. Yo creo que él venía huyendo de una mujer. Y se metió por todo este país. ¡Ay, casi se lo lleva! ¡Ay, casi se lo lleva! ¡Qué locura con esta gente! Mira, el man de Roddy se dio cuenta. Paró por celular. Mira, ustedes taparon el logo de esta vaina. Porque todo el mundo sabemos de quién es la marca. Estos dos huevos peleando vainas en la calle. Bueno, los taxistas, como siempre, haciendo de la suya. Ah, no, bueno, los taxistas. Vamos a ver. Sin taxistas, sin oxígeno, sin oxígeno, sin oxígeno. Ahí fregaron, se me hace salir de arriba. ¡Bum! Allá va esa vaina. Bueno, este es el nocturno también. Vamos a ver con la corra. Esto es maligni, como si nos derrata. Ah, no, perdiste el control. Y ahí accedió. A veces no fue tan bueno. De lo que está muy bien. Hasta, mira. ¡Ah, qué pedido! Por favor. Si la vaina dice 40 kilómetros, coja la vaina en 40 kilómetros. ¿Con qué te quieren estar? Estoy ahí a la universidad que hacemos más crupella. La vaina es que al 30, tiene más o menos 50 y pico. Mira, te van saliendo. ¡Bum! Para la cuneta. Para mí, la gente, tú sales del estacionamiento. Y tendrías que ir para la izquierda y para la derecha. Mira, esta vaina. A mí, ojalá nunca me pase una vaina así, el camión. Y la gente se da cuenta. Mira, la vaina está chinfiendo la vaina. Y dice, ah, no, no estoy, no estoy, no estoy. Hasta que llegue a uno de estos. Obviamente, el tranque no te va a dejar avanzar más, pues. A veces es bueno también el tranque para estos camiones. Mira, el camión de burte. Yo no sé qué pasó ahí. Se da como un Bigfoot. Y aquí viene la tanda de los vans que yo no sé si están dormidos o están en un juego o qué. Pero que aquí tiene un reto. No está viendo que hay un cabrón enfrente. O sea, te quedas dormido en la cuneta. Mira, a los todavía no me iba a hacer punto. Pero mira, ahí está. Ah, botón. Pero si no lo han manejado, o sea, bueno, es que también pierdes el volante. Mira, quizás este es la tanda de los vans que vienen chateando o vienen los míos. O borrachos, porque yo no sé qué es lo que están haciendo. Mira, mira, mira. Ahí va. Yo estoy viendo que hay un cabrón de Bigfoot. Ese man tiene que estar los míos. Ahí va con la intermitente, que se dio con la frente. Mira, todos así, la misma vaina, los míos. Y ahí atrás, boom, listo. La gente, en verdad, está bien. O sea, está bien. Tómas esos revulgues. Mira. Está mal conmigo. Y te acercaron. Aquí, todo mío. Este es full que se te queda. Y bueno, aquí es todo así, en verdad. Cuando usted está en la calle así, en la estación. Hace un rato, usted no se ponga de loco a manejar. O sea, con el cuerpo y el sueño. Uno nunca puede. Eso ya está comprobado 100%. Tomas enmediado en una esquinita. Suba su ventana para que no lo derroben. Y tranquilo. Bueno, y él no se va a estar jugando del lado. De los cojones. Pero está así todo el mundo. Es eso, falta de sueño, cansancio. Y yo los entiendo, pues. ¿Cómo tú no vas a ver esa culeta que él baila en el jersey? Mira, postre. ¿Cómo tú no ves eso? Lo sabes. Y en realidad, yo los entiendo todo. Cansancio. Vaya, cuentes a mí. Lo ha hecho. Métese a su carro y crees ahí. Y mañana que su mujer está preocupada. Pero ya está por lo menos vivo, al lado de su carro, pasando su goma. Mira, el jersey. Toda esta vaina, la gente no lo juega. O sea, ahí también es el exceso de velocidad. Pero este man también venía al exceso de velocidad. Y yo creo que es lo mismo. Porque mira, que me han dio esta volterta. Mira, esa es como la cinta. Uno, dos, tres. Y quedaste parado. Por lo menos te pudiste ir para tu casa. Ah, no, ahí está. Venía el policía. Y mira, este man posee un samaritano. Que se llevaba freno a la persona para que cruzara. Y... 1, 2, 3, 4. Y la persona le cruzó. Qué huevo.